Buenas tardes y bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión les traigo otra cerveza artesanal mexicana, de cervecería yucateca. El dueño de la cervecería, según leí, se inspiró para crear sus cervezas cuando visitó una cervecería en Rhode Island. Visitando esa cervecería, se empezó a imaginar todo lo que podría hacer y si no me equivoco, ofrecen seis cervezas distintas. Particularmente en esta ocasión les traigo la ámbar mestiza y una Imperial Stunt, que son bastante interesantes las dos, particularmente me llamó la atención la ámbar mestiza, ahorita les platico por qué, pero bueno, antes de entrar en materia, quería yo retomar un poquito acerca de los guerreros que son mi fascinación, el guerrero águila y el guerrero jaguar, que siempre habían sido una maravilla para mí y conforme los voy conociendo, más me agrada todavía su historia. Como todos saben, los aztecas, de hecho, tomaban muy en serio la educación junto con otras cosas. Y bueno, de alguna manera yo siempre había pensado que los aztecas o los tenochcas, más bien, hablando de Tenochtitán, y ya vino Tessy a visitarnos, hablando de Tenochtitán, yo siempre pensé que eran muy clasistas, porque tenían muy delimitado las funciones de los diferentes actores dentro de su sociedad. Están los sacerdotes, obviamente la clase reinante, o los aristócratas, por decirlo de alguna forma, ahorita me acuerdo como una mejor palabra para describirlo, obviamente el pueblo, y por supuesto los guerreros. Pero todos, independientemente de quiénes fueran, o de tu origen, por lo que estoy escuchando, dependían también mucho de sus méritos. Esto es, desde los tenochcas, o aztecas, si quieren irse un poco más atrás, bueno, tenochcas, mexicas, o aztecas, si quieren irse un poco más atrás, tenían una meritocracia. Esto es, dependiendo de cómo te ibas desarrollando tú, o si destacabas tú, podías, aunque los aristócratas o la clase real, tenían diferentes escuelas para su formación, estaba el Tepolxcali, y el Calmeca, que el Calmeca que era para los aristócratas, pero si tú en estado en el Tepolxcali, demostrabas capacidad, y destacabas por tus logros, podías acceder al Calmeca. Y es más, no solo podías acceder al Calmeca, sino podías convertirte en un guerrero águila, o un guerrero jaguar, que también de alguna manera, me llamó muchísimo la atención, la relación entre ellos. Para mí siempre eran una maravilla, y eran los exponentes máximos, de la guerra, pero nunca investigué en realidad, cuál era la relación entre ellos dos. E investigando un poquito más allá, de alguna manera están relacionados con la cosmología de los Tenochcas, porque el guerrero águila representaba el cielo, y el guerrero jaguar representaba el inframundo. De alguna manera el guerrero águila, semejaba el águila, estaba en el cielo, y el jaguar en la tierra. Pero también es muy cierto que un guerrero jaguar, y esto no lo sabía, digo, encontré algunos escritos que dicen que sí es cierto, no puedo afirmarlo, porque yo no estaba ahí, pero dicen que de un guerrero jaguar, podrías convertirte en un guerrero águila. ¿Cuál era la idea del guerrero jaguar? El hecho de dominarte a ti mismo. De alguna manera lo equipara un poquito con las filosofías orientales, son las que las conozco un poquito más, triste para mí, pero sí las conozco un poquito más, en el sentido de que dominan el físico, o la materia. Y una vez que dominan la materia, te dominas a ti mismo, y estás a disposición, o tu fin último es servir a los demás, puedes empezar a cultivar un poquito la espiritualidad, y cuando dominas la espiritualidad, o el espíritu, la energía, es cuando llegas a ser un guerrero águila. Entonces, sinceramente a mí me ha impresionado muchísimo la formación de los tenoshkas, de alguna manera, tanto en el Tepochtali, como en el Kalmecac, se les enseñaban matemática, les enseñaban cosmología, les enseñaban filosofía, porque también es muy cierto, algo que tampoco sabía yo, yo siempre pensé que los guerreros águilas, y los guerreros jaguares, siempre estaban en sus templos, esperando que hubiera algún combate, o alguna guerra, o algún conflicto, pero no, resulta que también estos guerreros, se les formaba filosóficamente, porque podían servir de guías espirituales, al pueblo, o sea, en realidad, ayudaban al pueblo, en más de una forma, no sólo protegiéndolo, en caso de una guerra, o algún desastre, sino también podían ser guías espirituales, o guías psicólogos, por decirlo, en una forma, del pueblo, en caso de que tuvieran algún problema, entonces, de alguna manera, precisamente, de ahí, me sorprende, que, aun cuando era una casta, o una división, o una parte del pueblo, muy particular, que yo siempre pensé, que eran casi, casi adorados, como semidioses, al contrario, buscaban, en su realización, el servir a los demás, y de alguna manera, creo que eso, nos debería servir actualmente, porque creo que no hay nada más noble, que la ayuda a alguien, y de alguna manera, a mí, me hace muy feliz, poder ayudar, y bueno, en el siguiente video, igual les platico un poquito más, acerca de todo lo que se enseñaba, tanto en el Tepo Xcali, como en el Calmecac, etcétera, si tienen alguna duda, cuestiones, o algo que quieran, para saber, que yo investigue, con todo gusto, déjenme en los mensajes, por supuesto, les recuerdo, por favor, suscríbanse a mi canal, por favor, compartan, por favor, si tienen algún tema, del que les gustaría platicar, o si les gustaría, tener una discusión en vivo conmigo, este video, por supuesto, es grabado, pero si quieren tener una discusión conmigo en vivo, díganme, qué día y qué hora están disponibles, y con todo gusto, hago un video en vivo, y lo platicamos, sin ningún problema, igual y hasta, vemos la manera de hacer un video compartido, sería, creo que muy interesante, para cualquiera, para cualquiera de ustedes, pero bueno, ya entrando en materia, la ámbar, me llamó, me llamó la atención, porque mezcla, las levaduras, que se usan nuevamente, para las sales, o las cervezas claras, con las, este, con la malta, de las cervezas oscuras, entonces, de alguna manera, le da una mezcla muy interesante, y un color, como nuez, ámbar, anuezado, por decirlo de alguna forma, ahorita lo vemos, y con, dimensiones, aromáticas, y de sabor, muy, muy interesantes, y por el otro lado, tenemos, la Imperial Stout, como bien, como bien lo saben, está hecha, hecha con maltas, para cerveza oscura, y siendo una Imperial Stout, es una cerveza, fuerte, con carácter, tal vez, con este, con color mucho más acaramelado, pero bueno, para no meterme, no las he probado, por eso no quiero meterme tanto, en las, en las distinciones, o las características, normales, que tienen estas cervezas, porque estas, esta, de entrada, no conocía yo la cervecería, y muchísimo menos, conocía yo, la cerveza Ceiba, por cierto, que también tenía que platicar, un poquito al respecto, Ceiba, es una madera, no solo tradicional, sino de, muy respetada, o, para eventos religiosos, en la época, de los mayas, cosa que me llamó, ya mucha atención, sinceramente, yo la primera vez, que escuché hablar de la Ceiba, fue cuando, fue cuando visité, Honduras, y supe de la, de la Ceiba, de Tegucigalpa, y de San Pedro, y el dicho que tienen, aquel entonces, en aquel lugar, que dicen, San Pedro produce, Tegucitegus, trabaja, y la Ceiba se divierte, yo nunca me tocó visitar la Ceiba, pero sí escuché mucho, de los festivales, y los carnavales de la Ceiba, que llaman mucho la atención, pero bueno, investigando un poquito más, acerca, de, de estas, de estas cervezas, justamente están nombradas, en honor, de esta madera, religiosa, o, de, eventos, no, no recuerdo la, no recuerdo la palabra, pero bueno, de alguna manera, es una, es una madera muy especial, para los mayas, y de ahí, y de ahí viene el nombre, de estas cervezas, y bueno, procedemos a servir, la amba, déjenme acerco un poquito, vean, el, el color, no es dorado, es, yo, de hecho, podría decir que algo, algo acaramelado, la espuma, es muy agradable, como pueden ver, se los acerco un poquito, para que se, se aprecie un poquito más, el color, sinceramente, hasta acá huele, de hecho, la efervescencia, de las, de las maltas, de las, de las, de la cebada malteada, y sinceramente, se antoja muchísimo probarla, de hecho, hasta, hasta la misma espuma, se antoja, se antoja muchísimo, wow, o sea, hasta me hace, me hace salivar, solo, solo de olerla, sinceramente, espero muy, cosas muy interesantes, de ella, hasta se siente un poquito, de, de nuez, así, está como un poquito, un poquito para allá, y se, pasamos a recibir, la Imperial Stout, wow, que cerveza, como pueden ver, más oscura la espuma, un poquito más espesa, y vean el color, negro, literalmente, que tiene, esta, esta cerveza, o sea, voy a tratar, de que te pongas, cerca, al mismo tiempo, vean nada más, la diferencia de espuma, la diferencia de colores, tonos, por decirle, decirle de alguna forma, a ver si puedo sacar, un poquito más, ahí está, sinceramente, si se ve, un poquito más espeso, un poquito de burbujas, un poquito más grandes, de este, de este lado, pero las dos espumas, muy espesas, muy agradables, muy, te llaman la atención, y sinceramente, te invitan, a probar la, a probar la cerveza, definitivamente, solo de, de olerlas, lástima que no están aquí conmigo, wow, este, un poquito más enfervescente, más intenso, este, más este, eh, no sé, más intenso, sería la palabra, tal vez, eh, hasta, podría decir que amarguito, el olor de esta cerveza, eh, hace de hecho, que empiece yo a salivar, nada más de olerla, y esta, de alguna manera, es una, es una, es un poquito más serio, más, a nuez moscada, por llamarle, llamarle de alguna forma, más este, más sutil, el olor, pero igual, me hace, me hace salivar, las dos, las dos cervezas, sinceramente, muy interesantes, tanto en colores, las espumas, como pueden ver, impresionantes, y los olores, sinceramente, se las recomiendo muchísimo, este, este video, no es patrocinado, pero encontré, estas dos, estas dos cervezas, en Beer House, de hecho, el paquete que compré, se llama Cata, Seiva Cata, y vienen, cuatro, las cuatro cervezas, distintas, que tiene esta casa, en esta, en esta ocasión, les traje, estas dos, para que, para que probamos, o, ojalá pudiéramos jugar juntos, en otra ocasión, les, les, les traigo, la otra, otra cerveza, de la misma casa, y en otra ocasión, también, les platico, un poquito más, acerca de esta copa, que esta copa, vino en otro paquete, compré, de cerveza, belga, y me, sinceramente, me gustó muchísimo, el diseño, de la copa, compré, dos tipos de cerveza, belgas, triple y cuádruple, de las, de la Strafe, Hendrick, que es, digo, ya haremos un video al respecto, que son, son muy interesantes, tanto en su contexto, la forma en que se crearon, etcétera, pero bueno, sin más preámbulo, pasemos a degustarlo, vean nada más, como se antoja, y está bien fría, recién sacada del refrigerador, como debe ser una cerveza, wow, muy, muy fresca, este, poco efervescente, en la pulpa, en la punta de la lengua, tono, tonos cítricos, un poquito de, tal vez, yo siento un poquito como cáscara de nuez, pues de una forma, pero muy agradable, muy, muy tenue, muy, este, muy sutil, en la parte de atrás de la lengua, ya terminó la efervescencia en la punta de la lengua, pero es realmente muy, muy rico, muy agradable, se siente como si estuviera yo comiendo una nuez, de hecho, aún pasando por los tomos, y si respiro un poquito, después de haber tomado la cerveza, hasta puedo sentir un poquito, recordando como si hubiera tomado un poquito de naranja, sinceramente, muy interesante, muy agradable, y por supuesto, muy recomendable, esta, esta cerveza, este, pasamos ahora, las dos creo que tienen 4.5% de alcohol, la verdad es que no son muy, no son muy, este, alcohólicas, no son muy fuertes ambas cervezas, muy agradables las dos, como para una carnita asada, a mí sinceramente se me antojó una nuez, lo que son las cosas, una, una, una nuez de castilla, sería una maravilla, y bueno, pasamos a esta, como pueden ver, muy, este, muy oscura, muy denso, muy denso su color, y pasamos a probarla, salud, que rico, igual un poquito amarguito, no tan enfermecente en la punta de la lengua, pero se siente un poquito más acaramelado, más intenso en la parte de atrás, en la parte de atrás del paladar, un poquito de caramelo, igual que esta, un poquito de, de, de nuecesita, pero de alguna forma, paso por frutos, eh, frescos, unos rojos, más cítricos, de este lado, y de este lado, frutos un poquito más, más, este, negros, eh, tal vez una zarzamora, tal vez una ciruela pasa, eh, una ciruela, ambos frutos muy, eh, muy antojables, muy ricos, muy, muy frescos, definitivamente, impresionantes las dos, ah, hasta, hasta nariz bastante más compleja, esa tiene unos tonos, son unos muy interesantes, ojalá y la puedan probar ustedes, puedo decir que hasta cuesta un poquito de trabajo distinguir, todos los, todos los diferentes sabores que me hace experimentar esta, esta cerveza, esta no es tan compleja, pero también tiene su, tiene, tiene su, eh, su personalidad, su, su receta, o sea, o sea, o sea, o sea, de una forma, su, su forma de, de presentarte algo muy particular, las dos cervezas, eh, nada parecidas, definitivamente, digo, de entrada, digo, son estilos, estilos diferentes, este, recordemos que es una mestiza, que de alguna manera, como pueden ver, no es ni ámbar, ni clara, si no es algo a la mitad, entre, entre clara, entre clara y oscura, y de alguna manera, por eso quería yo, eh, compararlas, si pueden ver, eh, la, la espuma de ambas, y aun cuando ya bajaron bastante, ahí sigue, persiste, desafortunadamente acá, no, no llego a notar las burbujas, pero es una, una burbuja bastante, bastante abundante, en esta, eh, y ambas espumas se ven, muy cremosas, la verdad es que nada más las ves, y se te antoja probarlas las dos, y bueno, en fin, para un domingo tranquilo, un domingo bastante agradable de temperatura, aquí en la Ciudad de México, salud, espero que les haya gustado, el video de hoy, sinceramente, increíbles, las dos, con ellas se me antoja una carne asada, y con ellas se me antoja unos tacos al pastor, ahora estoy en problemas, porque voy a ver, que he decidido para comer, pero bueno, espero les agrade, cuídense mucho, y muchas gracias por haber estado conmigo, hoy, eh, recuerdo por favor, suscríbanse, denle like, si les es posible, compartan, si les gustó el video, eh, igualmente, comentenmelo, si no les gustó el video, igualmente, comentenmelo, por supuesto que tengo ganas de mejorar, muchas gracias, excelente domingo, cuídense mucho.